Y lo he dicho muchas veces y lo repito, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, como ya no les da, entonces van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque con todo respeto los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, es una élite. Entonces, lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor, forma parte de esta estrategia general. ¿Qué opino yo sobre todo esto? Que ayuda, porque se va probando el grado de madurez política de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.